En la Junta Vecinal Inmaculada, serenos de Huancayo encontraron a tres adolescentes en una actitud sospechosa, quienes al notar la presencia de los serenos escaparon raudamente. Al promediar las 3 y 30 de la tarde en el Girón Tarapacá y la avenida Ferrocarril, fueron capturados por los serenos ya que se presumía eran delincuentes. ¿De dónde eres? De Huayucache. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Andrés Humagoparte. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿A qué te dedicas? 14. ¿Y qué hacen robando usted esa caja? Jefe, no me ha robado nada. ¿Y ese cuchillo? Escucha, el cuchillo. No sabíamos encontrar juntos en la esquina. ¡Hala cucha! ¿De qué era el cuchillo? No sabíamos encontrar uno. Yo no tenía nada. ¿De qué era ese cuchillo? ¿De qué era ese cuchillo? Yo no tenía nada. ¡Pardelo! Tú me hablas hasta a mí. Ya, hay dos cuchillos, ya. Hablen. ¿De qué es? ¡Viejito, no seas malo! No vamos a ir a la comisaría, carajo. Vamos a ir a otro lado. No seas malo, por favor. Te lo dejo el celular, pero no. A mí me lleva a pincho ese celular. ¿Qué chuchillo va a hacer yo con celular? Pero no seas malo, Dios. Los menores intervenidos tenían ocultos en sus prendas de vestir un cuchillo. Sin embargo, al verse atrapados, no tuvieron otra opción que entregarse y arrojar el arma blanca de 12 a 15 centímetros de longitud. Además, tenían celular marca Samsung J1. Los menores, Arturo de 17 y Andrés de 14 años, quienes refirieron ser naturales del distrito de Huayucach, a pesar de las súplicas, los menores fueron llevados a la comisaría de la familia.